...city of Otago en Nueva Zelanda. Además, es actualmente estudiante del doctorado en comunicación de la Universidad de la Frontera y la Universidad Austral de Chile. Es nuestra coordinadora de vinculación con el medio de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile. Es una conocidísima, divulgadora y comunicadora de la ciencia. Su trayectoria ha sido reconocida al ser seleccionada en el programa de liderazgo Hidden Non More Empowering Women Leaders en STEAM en el año 2017 y como una de las 50 jóvenes líderes de la región de los lagos en el año 2014 y 100 jóvenes líderes de Chile en el año 2013. Es autora del popular, famosísimo y muy entretenido libro El Delfín Chileno en el año 2015 y ahora también en la segunda edición en el año 2019. Carla es la primera mujer y bióloga marina en publicar un libro informativo y de identificación de cetáceos en Chile. Además, les cuento, y muchos de ustedes ya la conocen, ella es nuestra también coordinadora de lo que es Valdiciencia Austral por más de muchos años, una gran colaboradora en muchos proyectos y puedo decir también una gran amiga. Así es que las dejo con ustedes, con Carla y con su entretenidísima charla y conocer más acerca del Delfín Chileno. Muchas gracias Paola, muchas gracias María Angélica, Joaquín, Francisca y todos los profesores y no sé si hay algunos estudiantes conectados, profesores que están siempre trabajando con Club de Ciencias Chile, así que muchas gracias por la oportunidad de contarles un poco más de lo que a mí me apasiona. Quizás algunos me conocen en mi faceta de trabajo con vinculación, pero en realidad lo que a mí más me encanta es hablar de delfines, que es los animales que yo he estudiado por varios años y que siento que es como mi misión que más chilenos conozcan a un delfín que les voy a presentar, que se llama Delfín Chileno. Así que les voy a compartir mi pantalla. Yo no los voy a ver, así que va a ser esto un experimento. Permitir. Ahí, ¿ves mi pantalla? Sí. Sí, ya. Sí se ve. Entonces la charla del día de hoy se llama Delfines, Ciencia y Divulgación. Mi ruta. ¿Por qué mi ruta? Porque en realidad yo quería contarles un poco de mi experiencia personal pasando desde la ciencia a la divulgación, educación y comunicación. Una combinación bien especial. Entonces primero quiero preguntarles, bueno, es difícil aquí porque no podemos conversar, pero lo que yo quiero contarles hoy día es acerca del delfín chileno. Y mucha gente dice delfín chileno, así como existe un delfín chileno, hay delfines en Chile. Mucha gente piensa que los delfines están solamente en aguas tropicales, donde hace calor, palmeras, agua transparente. Pero en realidad los delfines también están en aguas frías. Y de hecho, donde nosotros los estudiábamos es en Chiloé y también acá, por ejemplo, en Valdivia, que es donde estoy yo ahora, se ven delfines que son de aguas muy frías. Entonces, ¿cómo es el delfín chileno? Aquí tenemos una imagen de un amigo ilustrador que me facilitó justamente para las charlas, para poder mostrarles algunas especies de delfines que hay en Chile y que vean que en realidad no solamente hay un delfín, como el delfín chileno, sino que hay otras especies también. Estas son las especies que más comúnmente se ven en Chile cerca de la costa, porque hay otras que son más oceánicas y que es más difícil de verlas. Por ejemplo, el delfín liso, que es un delfín que salió en las noticias en Magallanes, que había un registro. Esos normalmente están mucho más oceánicos mar afuera. Entonces, si ven esta imagen, desde arriba hacia abajo, arriba está el delfín chileno, que si se fijan es bien pequeñito en comparación con los otros. Después está la tonina obera, que es de la misma familia del delfín chileno. Los dos, si observan bien, tienen la aleta dorsal redondita. Entonces, son de la misma familia que tienen la aleta dorsal redonda. Después viene el delfín austral, que es el más común que se observa al menos en el sur de Chile, y el delfín nariz de botella, que es el que la mayoría de la gente conoce como delfín, ¿cierto? El estereotipo de delfín. Cuando a uno le dicen delfín, uno se imagina el delfín que está ahí abajo, el delfín nariz de botella. ¿Por qué? Porque nos han mostrado en películas, bueno, los que somos más antiguos conocemos la película Flipper, que se conoce estos delfines por los delfinarios. Entonces, el delfín nariz de botella es como la imagen de delfín que todos tenemos de un delfín, pero en realidad hay muchos tipos de delfines. Hay 36 tipos de delfines. El que está aquí, en esta imagen, es nuestro delfín chileno, así que se los presento. Es gordito, chiquitito, tiene la aleta dorsal redonda y las pectorales también, y si se fijan, el hocico no es puntudo como el nariz de botella. Es decir, no tiene esta nariz de botella, sino que es más redondeada. Esa es una foto con un día de sol, espectacular, ¿cierto? Que se puede ver bien la forma y coloración del delfín chileno. El delfín chileno antes le decían delfín negro. ¿Y por qué le decían delfín negro? Porque muchos de los registros que habían en Chile eran de delfines muertos. Y cuando están muertos, los animales se ponen negros, la piel. Entonces decían que era negro, pero en realidad el color del delfín chileno, cuando hay luz y cuando está todo bien, es gris a gris clarito. Entonces este es nuestro delfín chileno. Acá hay otra imagen de mi amigo, colega, veterinario, que sacó bajo el agua con una GoPro. Y ahí pueden ver también la forma completa del delfín, el orificio donde respiran, y las aletas redondeadas, y la parte ventral blanca. El tamaño de este delfín es aproximadamente un metro sesenta. Yo cuando puedo mostrarles, y estoy haciendo una charla en vivo, les digo que el delfín chileno es de mi tamaño, ¿cierto? Es como un metro sesenta, yo soy tamaño delfín chileno. Es chiquitito en comparación con todas las otras especies que hay en el mundo. Entonces, ¿qué tiene de especial? ¿Por qué es tan especial este delfín? Hay varias razones. Uno, que es endémico de Chile. ¿Qué significa eso? Que vive solamente en Chile, pero últimamente, hace algunos años, hace como tres, cuatro años, se encontró un grupo de delfín chileno en Australia, o sea, en Australia, perdón, en Argentina, con nuestros vecinos. Entonces, existe un grupo de delfín chileno que se movió por el sur de Sudamérica, ¿cierto? Por Magallanes y llegó hacia Argentina. Entonces, generalmente o principalmente están en Chile, pero también hay un grupo que se encontró en Argentina. Así que son principalmente chilenos. La morfología y tamaño, como les comentaba, son pequeños y de aletas redondeadas, que es la característica principal. Y su comportamiento, en general, son mucho más tímidos que los delfines que uno conoce, que se imagina como un delfín nariz de botella, que están saltando, que son súper acrobáticos. Los delfines chilenos a veces saltan, pero generalmente son de un comportamiento mucho más tranquilo. Ahora, también depende dónde uno los observa. Yo siempre les voy a estar comentando desde mi experiencia, desde el estudio que participé yo por muchos años en Chiloé. Y no sabemos cuál es su abundancia, no sabemos cuántos hay en Chile. Se estima que son unos pocos miles, pero en realidad todavía no sabemos cuántos hay. Y se encuentra casi amenazado, lo que significa que aún no está en peligro de extinción, pero solamente porque no sabemos cuál es su abundancia total. Para que una especie esté en peligro de extinción, nosotros tenemos que saber cuántos hay. Y existen muy pocos estudios de esta especie. Somos todos conocidos, los puedo contar con mi mano, las personas que están estudiando delfines y especialmente delfín chileno en Chile. Y en general no se conoce y si no se conoce, no es importante considerar el manejo y si no se invierte en recursos, no se conserva. Entonces mi misión un poco de la vida ha sido contarle a toda la gente y contarle a los chilenos que existe este delfín, para que puedan quererlo de a poco, conocerlo y que así se pueda conservar. Yo he participado por algunos años en un estudio a largo plazo del delfín chileno. Si se fijan en esa foto, que está ahí, esto fue de haber sido como en el año 2003 o 2004. Entonces yo estaba estudiando biología marina. Después, esta foto tiene que haber sido como el 2017, por ahí. Ella es la alemana con la que yo trabajaba y mi colega de Valparaíso. Y esto fue hace uno o dos años también en terreno estudiando los delfines. Entonces, lo lindo de este proyecto es que hemos ido creciendo con el proyecto. Yo partí como tesista de pregrado, después se hicieron otras tesis de pregrado, de doctorado, y así han ido pasando distintos estudiantes que han ido aportando a esta investigación. Esta es nuestra área de estudio en Chiloé, donde pueden ver abajo el área principal donde nosotros estudiamos los delfines y eraquillón. Esas islas que están ahí abajo alrededor, luego Castro y también Dalcagua. Entonces, es el mar interior de Chiloé, donde nosotros estudiamos principalmente al delfín chileno. ¿Y cómo lo estudiábamos? Utilizábamos una embarcación muy pequeña, que es este Zodiac que está acá, y con ese Zodiac, circunnavegábamos, dábamos vuelta a las islas. Acá nos pueden ver en el muelle de Yaldad, una bahía que está cerca de Quellón, con los pescadores, que al principio nos miraban un poco raro, porque era como, ¿qué están haciendo ustedes acá? Nos tomó un tiempo que se acostumbraran a que nosotros estábamos ahí, que estábamos haciendo investigación. Pasamos a ser como parte de la comunidad local. Nos costó, sí, porque obviamente es una comunidad de pescadores, entonces era extraño que estuvieran estas mujeres estudiando delfines. Además estaba la Sonia, que era mi profesora alemana, alta, entonces éramos como seres muy extraños ahí en la bahía de Yaldad, en Chiloé. Y bueno, allá al fondo pueden ver nuestro equipo de terreno, y bueno, a veces en las mañanas nos pasaban esas cosas, que nos encontrábamos con algunos amigos ahí que estaban, había estado, bueno, el carrete en la noche, así que teníamos casi que saltar arriba de ellos para llegar a nuestro botecito. Y otras cosas que pasan también, anécdotas de terreno, por ejemplo, este bote que está acá, esta embarcación, este Zodiac mide más o menos 4 metros, es el más antiguo que nosotros teníamos y desapareció, y lo que pasó fue que lo dejamos en invierno, colgado, para mantenerlo durante la temporada que no estábamos en terreno, y pasó que se lo comieron los ratones. Un invierno que nevó en Chiloé, los ratones entraron a las casas y se comieron el plástico del Zodiac. Así que esas son cosas que pasan a veces en terreno que uno no cuenta, no cuenta con eso. ¿Cómo nosotros podemos identificar a los delfines? Nosotros tratamos de identificar individualmente cada individuo de una población. ¿Y cómo lo hacemos? Porque si uno los ve así, desde lejos, se ven todos iguales, ¿cierto? Entonces, ¿cómo los podemos identificar? Tratamos de identificarlos, al igual que nosotros tratamos de identificar a las personas, con su perfil, y el perfil de los delfines viene siendo la parte del rostro y del hocico. Entonces, si tiene un hocico puntiagudo o si tiene un hocico más redondeado. Como el de abajo es como el delfín chileno o el delfín austral, y el de arriba es como el delfín nariz de botella. Entonces, cuando nosotros hacemos charlas con los niños pequeños, les mostramos esta ilustración que hizo mi amigo, donde mostramos las distintas formas de la aleta dorsal, y ahí decimos que el delfín chileno tiene la aleta redondita como la oreja de Mickey Mouse. Entonces, eso les encanta, y menos mal que Mickey Mouse es transversal, pasa por todas las edades, entonces todos entienden que la oreja es redondita como la oreja de Mickey Mouse. Entonces, aquí pueden ver un grupo de delfín chileno, que se ve claramente, cuando están en grupo, se ven que son de forma redondeada, y el más pequeño, que está atrás, es una cría. Entonces, nosotros tratamos de identificar con un método que se llama fotoidentificación. ¿Qué es eso que nosotros identificamos individualmente con fotografías? Fotografiamos ambos lados, tratamos de fotografiar ambos lados de las aletas. Por ejemplo, acá en la imagen, unas aletas de delfín austral, con marcas que se ven por ambos lados, que nos ayudan a identificar como si fuera la huella digital que nosotros tenemos. Entonces, estas marcas se las hacen entre ellos, son marcas que normalmente se muerden las aletas y dejan esas marcas de dientes. Si se fijan, hay tres individuos acá, el que está al medio, tiene las marquitas de los dientes. Se ve que son marcas de una distancia más o menos similar a la distancia de los dientes. Y hay otras marcas que son más grandes, que se hacen por daños como, por ejemplo, por las hélices de las embarcaciones. Entonces, con esas marcas nosotros podemos identificar cada individuo, año a año. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder identificar un individuo? Tenemos que sacar una foto, pero la foto no es tan fácil. Los delfines están, con suerte, un par de segundos en la superficie. Entonces, tiene que ser una fotografía con un buen ángulo, con buen contraste del fondo, que no siempre ocurre en el sur de Chile, ¿cierto? Que muchas veces está lloviendo, muchas veces está oscuro. Sin splash, ¿cierto? Sin agua saltando. Y ojalá que esté más o menos cerca. Entonces, de esta forma, nosotros hacemos como un catálogo de identificación de cada individuo. Y nosotros ponemos un número y un nombre. Entonces, por ejemplo, podemos decir que el delfín de arriba a la izquierda se llama Carla y que se vio este verano junto con María Angélica, que estaban en la bahía de Quellón y que a lo mejor después se vieron con una cría. Y luego, el siguiente año, vemos que Carla no solamente andaba con María Angélica, sino que también andaba con Joaquín. Entonces, nosotros, como se dice comúnmente, le sacamos el rollo a los delfines. Somos como los paparazzis del mar. Entonces, sacamos fotos y tratamos de identificar individuo a individuo y saber que, como sacar la historia de qué es lo que estaban haciendo y con quiénes estaban. Y eso lo ingresamos a una base de datos, que es una base de datos de delfines específicamente. Entonces, ahí pueden ver, por ejemplo, arriba, este delfín se llamaba Oscar, era una hembra, entonces lo nombramos mal al principio. Y con quién se vio y cuántas veces y dónde. Si se fijan, ese individuo también tiene marcas mucho más grandes. Esa marca probablemente puede ser de una red o quizás de una hélice. ¿Y qué es lo que nosotros estudiábamos? ¿O qué es lo que estudiábamos junto con mis colegas? Con la foto de identificación podemos definir la distribución de los delfines. ¿Dónde están? Entonces, cada marquita roja que ustedes ven ahí es un delfín chileno. Cada marquita amarilla es un delfín austral. Entonces, ustedes pueden observar que los delfines chilenos están mucho más cerca de la costa en lugares donde hay canales más protegidos. Y el delfín austral está mucho más hacia afuera. ¿Escuchó a alguien por ahí? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? Escuché a alguien por ahí. Entonces, eso podemos saber nosotros. Con la foto uno puede saber muchos datos y uno de esos es la distribución. También estudiamos el uso de hábitat. ¿Dónde ellos prefieren estar? ¿Prefieren estar cerca de la costa? ¿A qué profundidad? ¿Qué salinidad hay en el agua? De hecho, nosotros descubrimos, y les voy a contar después, pero están más cerca de los ríos. ¿Les gusta a los delfines chilenos estar cerca de lugares con muchos nutrientes? ¿Cuántos hay también con estimación de abundancia? ¿La organización social? ¿Cómo se organizan entre ellos? ¿Y la acústica? ¿Qué sonidos tienen? Y también un colega acaba de terminar su doctorado de veterinaria con el sistema inmune, donde le sacan muestras de piel para saber cómo está su salud. También la interacción con la acuicultura y con las embarcaciones. Si ustedes se fijan en esa bahía que está ahí, que es la bahía de Yaldad, donde nosotros estudiábamos los delfines, bueno, donde todavía se estudian, ahí abajo todas esas líneas blancas, que no sé si las alcanzarán a ver, son cultivos de choritos. Entonces los delfines nosotros veíamos qué espacios ocupaban, si es que estaban dentro o no de estas líneas de choritos. Si ocupaban los espacios libres o si ocupaban también al medio. ¿Y qué es lo que descubrimos? ¿Cuáles son los resultados de estas investigaciones? Súper brevemente, porque aquí hay muchas tesis de investigación de pregrado y de posgrado que les estoy resumiendo brevemente. Descubrimos que el hábitat tiene preferencia por, como les había contado con los marquitas rojas, por aguas poco profundas. El delfín chileno le gusta estar a una profundidad de menos de 25 metros y cerca de la costa, a menos de 500 metros. A veces uno puede pensar que los delfines están muy lejos, mar afuera, pero en realidad están súper, súper cerquita de la costa. Y poco profundo. Y les gusta estar en sectores protegidos, como canales y bahías, áreas cercanas a los ríos, donde hay más nutrientes. Como por ejemplo en esta fotografía, ustedes pueden ver que hay un grupo de delfín chileno que está muy cerca de la costa. Eso es súper común. Y aguas turbias, como les comentaba, no siempre se ven las aguas transparentes y se ven los delfines súper bien, sino que muchas veces se ven así, aguas turbias, porque están cerca de los ríos. La abundancia total en Chile, como yo les había comentado, no se sabe. Es desconocida y se estima que es de unos pocos miles. Y mi colega y profesora alemana, Sonia Heinrich, ella hizo el estudio de abundancia local. Ahí donde nosotros estábamos estudiando al delfín chileno en Chiloé, había una abundancia de 60 individuos. Y eso es harto para una población de delfines chilenos. Y lo bueno es que esta población se ha mantenido más o menos en el tiempo, porque hace poco, el año pasado, hizo una nueva estimación y nuevamente le dio 60 individuos. Así que eso es súper bueno porque en el fondo la población se mantiene. El rango de hogar, es decir, cuánto, qué distancia ellos se mueven. Si están en un área amplia, si se mueven muchos kilómetros, imagínense que un delfín tiene la capacidad de nadar kilómetros y kilómetros, millas náuticas, pero en realidad no se mueve tanto. Su rango de hogar es de 25 kilómetros, es muy poquito, se mueven en un área muy pequeña. Entonces son bien específicos donde a ellos les gusta vivir. Por ejemplo, acá el individuo 7, que es una hembra, que tiene esa marca, pueden ver los puntos de concentración del delfín donde se mueve. Y es un área pequeña, como les comentaba, de menos de 25 kilómetros. Y aquí hay otro individuo que se movía también en los canales de la isla San Pedro y se vio también ahí en Coldita. La organización social fue mi tesis de pregrado de biología marina. Es un poco compleja, pero en realidad es saber si un grupo de delfines tiene una organización estable, es decir, siempre están los mismos individuos en un grupo juntos, la mamá, el papá, el hermano, el primo y la abuela, viven siempre los mismos o si se mezclan unos con otros. Y lo que nosotros descubrimos con la investigación es que efectivamente se mezclan unos con otros. Estos círculos, el primer círculo, indica asociaciones más débiles, es decir, se juntan una vez, se juntan otra vez, pero ya cuando uno dice cuántos delfines, cuántos pares de delfines se han juntado cinco veces, empieza a disminuir el número. Entonces la organización social es de fisión-fusión, que significa que se juntan, se separan, se mezclan, están en constante mezcla y movimiento. También hay una tesis de pregrado de acústica, de un monitoreo pasivo, que significa que ellos pusieron un hidrófono bajo el agua y lo dejaron ahí instalado. Y la interacción también con la acuicultura, como les había comentado antes, la fotografía, qué espacios utilizan, acá con el mouse, qué espacios utilizan, esto de al medio, es los cultivos de acuicultura, de choritos y algunas salmoneras, entonces para ver qué espacios están ocupando, si hay alguna interacción, si pasa una embarcación, si se corren o no, etc. Entonces, ¿cuáles son los problemas de conservación de estos delfines, del delfín chileno que es tan especial y único que sabemos tan poco? Uno de los problemas de conservación más grandes que hubo en Chile fue que la carne de delfín fue usada como carnada para centolla. Nosotros que nos gusta comer, cierto, la centolla, o, bueno, a mí no tanto, pero hay mucha gente que le encanta la centolla o la jaiba, son carnívoros. Y lo que hacían era, en estas trampas que ustedes pueden ver acá, ponían carne de delfín, entonces mataban delfines y también aves para usarlos como carnada de centolla. Y ese fue un problema muy grande en los años 70. Entonces acá, por ejemplo, está un extracto de un texto donde dice que en el fondo usaban carne de mamíferos marinos en vez de peces porque resiste más en el agua, es gratis y no se deteriora tan rápido. Entonces con un delfín muerto podían alimentar 350 trampas. Entonces con esta práctica murieron muchos delfines en Chile, principalmente en la zona de Magallanes. Entonces, ¿cuándo ocurrió esto? Acá hay un cuadro resumen de algunas publicaciones que demuestran los números de delfines capturados. Estos no son solamente delfín chileno, son delfín chileno y delfín austral. Y aproximadamente son 14.000 delfines en los registros que hay de los años 70 hasta los 90. Es muchísimo. Si ustedes piensan y se imaginan la población que recién yo les dije que es residente es de 60 individuos. Imagínense que murieron 14.000. Entonces disminuyó mucho la población. El estado de conservación del delfín chileno, esto es como la historia de cómo ha ido cambiando. Hasta el año 94 era insuficientemente conocido, hasta el año 96 datos insuficientes, es decir, que no había mucha información ni siquiera para decir si estaba o no amenazado. Entonces, gracias a esta investigación, de la cual yo fui parte, teniendo más datos, se pudo demostrar que sí estaban casi amenazados. Y los delfines, cualquier mamífero marino está protegido por ley en Chile, por la ley 20.293, que se prohíbe cazar, capturar, perseguir. No se le puede hacer nada con los delfines. Pero, sin embargo, como sabemos, muchas de las leyes o legislaciones no funcionan tan bien porque falta en muchas ocasiones presupuesto para fiscalización y también por un tema de educación y de cultura. Quizás la gente no sabe de los delfines, ni siquiera pueden, quizás a veces piensan que son peces, que no son mamíferos, no tienen la información. Entonces, por ejemplo, esta es una noticia, hace como dos años en Chiloé, donde estaban registrando que mataban pingüinos y lobos marinos y denunciaban la matanza de lobos marinos y decían, nos obligaban a matarlos. Esto tiene que ver con los lobos marinos que atacan a las salmoneras. Entonces, algunas salmoneras tienen esta práctica de ir a matar lobos marinos a las loberías. Y eso ocurre en los canales del sur de Chile. Entonces, si eso ocurre, también podría ocurrir con los delfines. Algunas de las amenazas actuales para los delfines, el delfín chileno es la competencia por espacio con la agricultura. Como yo les comenté antes, el área donde ellos prefieren vivir es zonas protegidas, áreas de poca profundidad, cerca de la costa y cerca de los ríos. Y también áreas donde no hay mucha turbulencia, no hay tantas bolas. Entonces, estas mismas áreas son las que la agricultura prefiere para instalar sus cultivos de choritos o de salmones. Por lo mismo, porque son protegidas, porque no llega tanto oleaje. Entonces, hay una interacción ahí, indirecta, que puede ser una amenaza por competencia de espacio. Por ejemplo, así se ven esos cultivos hacia abajo, bajo el agua. Esas son las líneas de los cultivos de choritos. Entonces, acá también, esto es en Castro, si no me equivoco, los cultivos de los choritos, ¿cierto? Y los delfines chilenos. Entonces, acá hay un mapa donde pueden ver la sobreposición de la agricultura con la distribución de los delfines. Cada uno de esos como redonditos, como sándwich gris, son cultivos de choritos y los cuadraditos son salmoneras. Entonces, sí ocupan los mismos espacios y hay una competencia ahí, indirecta. Acá pueden ver un registro en el fondo de que sí hay una interacción que los delfines chilenos pasan cerca de las salmoneras y cerca de los cultivos de choritos. Y acá hay un registro de una fotografía que me conseguí con un buzo de un delfín chileno que quedó capturado en una red de salmoneras. En las redes loberas, que son las mismas redes para evitar que los lobos suban a las balsas jaulas de la salmonera. Ahí también pueden observar el tamaño del delfín. Y una de las amenazas más grandes son las redes de pesca. A nivel mundial, los delfines tienen problemas con las redes de pesca. Quedan atrapados, enmallados. Estos, por ejemplo, son delfines de Héctor, que es el delfín pariente o familiar del delfín chileno que vive en Nueva Zelanda. Que también el delfín de Héctor que vive en Nueva Zelanda, ese sí, está en peligro de extinción. Y por supuesto, como siempre, la basura, ¿cierto? Nuestro aporte a la naturaleza. Esta fotografía es frente a Quillón. Es una de las playas frente a Quillón. Y, bueno, la foto lo dice todo. Acá pueden ver, por ejemplo, que las bolsas de basura, este no es un delfín chileno, pero pueden tapar el orificio donde respiran los delfines acá arriba. Entonces, las bolsas plásticas se las pueden comer y también se pueden ahogar. Y otra amenaza, que en el fondo no es una amenaza directa tampoco, pero que podría ser, es el turismo de intereses especiales que no tiene regulación. Entonces, es muy importante que si se hacen avistamientos de delfines, que sigan las regulaciones de distancia, de velocidad, de motor, que el motor tenga una protección en la hélice para que no haga estos cortes en las aletas dorsales. Acá, por ejemplo, avistamiento de ballenas. Entonces, muchos pescadores también, algunos de ellos han cambiado su forma de ganarse la vida y ya que hay menos peces y menos recursos, también están haciendo avistamientos de ballenas o de delfines. Entonces, ahí lo importante siempre es respetar los animales y respetar los reglamentos. Entonces, bueno, yo podría hablarle horas y horas de delfines porque es lo que más me gusta y después puedo contestar cualquier pregunta que ustedes tengan. Es muy raro esto de estar hablando sin mirar a nadie. Pero ahora les voy a contar un poco más de mi experiencia personal y tratando de incentivar a los estudiantes que ojalá estén aquí escuchando, no solamente profesores, pero yo cuando estuve estudiando biología marina, ¿cierto? Participé de esta investigación de delfines y empecé a trabajar con las comunidades locales, en las escuelas, haciendo educación ambiental. También participé de algunos programas internacionales, este, por ejemplo, en Estados Unidos, de líderes de conservación marina. Tuve la suerte de que ahí tuve el apoyo de esta alemana que me abrió los ojos en fondo a postular a distintas cosas, que habían muchas cosas disponibles y que podía alcanzarlas. También estuve en España, en el Mediterráneo, navegando en una investigación también de delfines y de tortugas. Todo eso fue mientras yo estuve haciendo mi pregrado, mi curso de biología marina. Después decidí que quería estudiar más y me fui a Nueva Zelanda con la Visa Working Holidays a trabajar. Y ahí también participé de investigaciones de delfines. Estoy mirando la hora para ver cuánto me falta. Joaquín, tú me tienes que avisar. Donde conocí a mucha gente, ¿cierto? Y también trabajé. Y luego postulé a las becas chiles y pude estudiar un magisterio en comunicación de la ciencia. Y aquí cambié en el fondo el rumbo de investigación a divulgación. Comunicación de la ciencia. Entonces aquí están mis compañeros, ¿cierto? Mi compañero que medía efectivamente dos metros. Mi mejor amigo. Y mucha gente me dijo así como, bueno, te fuiste al lado oscuro porque dejaste la ciencia. Pero la verdad es que a mí me encanta lo que hago y la divulgación. Y aquí les voy a contar preguntas que me hacen a mí cuando yo converso con los científicos o con estudiantes, por ejemplo, de bioquímica. Entonces, ¿por qué yo como científico tendría que hacer divulgación? Por distintas razones. Uno, porque aporta a la habilidad de responder a situaciones y preguntas inusuales de nuestro público. Aumenta la visibilidad de la ciencia y tecnología en los medios. Entonces hay más inversión en la ciencia, ojalá. Genera oportunidades de diálogo con personas que no son especialistas y conduce a nuevas ideas y perspectivas. Fomenta el desarrollo del pensamiento crítico. Y, obviamente, para retribuir a la sociedad. Para empoderar a las personas con conocimiento, que es lo que nosotros hemos visto actualmente, como necesitamos a la ciencia en esta situación de pandemia. Para lograr un objetivo específico, por ejemplo, conservación o salud, como les comentaba, en esta situación actual. Y, personalmente, a mí me encanta porque creo que es reconfortante comunicar e involucrar a las personas en lo que uno está haciendo. Y, obviamente, para evitar que hayan personas como estos personajes que no son tan certeros y tan específicos con los datos científicos. Entonces, después llegué a Chile y comencé a hacer proyectos de divulgación, como proyectos Explora, proyectos Fondart, a trabajar mucho con niños en la universidad, visitas escolares, campamentos científicos escolares, guardianes del mar. Muchos proyectos, actividades, iniciativas para incentivar la ciencia en los niños, pero también en los adultos, como los cafés científicos, o los encuentros con ciencia, que son los que hacíamos acá en el Club de la Unión, en Valdivia. Entonces, yo dije, bueno, desde este rol nuevo de divulgación de la ciencia, ¿cómo puedo aportar con mi conocimiento? Y con lo que a mí me apasiona, que es el delfín chileno. Entonces, comencé a participar de muchas charlas Explora. He ido a distintos lugares, como Peulla, Ornopirén. Aquí estoy en Valdivia con la profe Paola. La Unión. Estoy en Panguipulli. Si se fijan, yo tengo unos modelos de delfines que son en género. Y que así los niños pueden ver el tamaño real de los delfines. También charlas en inglés de los delfines me han pedido. Y estos delfines de estos modelos de género, como la orca, también le encantan no solamente a los niños, sino que también a los grandes. Entonces, ahí buscando alternativas o estrategias para que la gente se enganche y entienda mucho mejor el conocimiento. Esto fue una conferencia que hice con México en el tiempo en que no había pandemia y nadie hacía estas cosas. Fue mucho más difícil, pero resultó muy lindo porque eran puras niñas interesadas en ciencia. Y también me ha tocado con niños pequeños. Entonces, yo dije, bueno, ¿cómo puedo llegar a estos chicos pequeños? No puedo tenerlos sentados y hablarles tanto rato como estoy hablando ahora con ustedes. Entonces, hicimos estos modelos de delfines, de tamaño de los delfines, junto con mis colegas de la ONG Yakupacha. Y también yo dije, bueno, a los delfines, a los niños les encanta disfrazarse y ponerse estas alitas de mariposa. Entonces, ahí hicimos estas aletas de delfín para que los niños pequeños al menos entiendan el concepto de que hay delfines que tienen aletas de formas distintas. Entonces, está la forma redonda y la forma en punta del delfín chileno y del delfín austral. Y así ellos estaban felices con sus aletas de delfín chileno. Después se iban a nadar, ¿cierto? Y ahí ya quedaba el desastre, todos los niños nadando en el agua. Y estas aletas no solamente causan sensación en los niños pequeños, sino que también en los niños un poco más grandes. También ha apoyado algunas iniciativas Explora, como cuentos, como este que está acá. Este está descargable online, se los voy a poner después en un link. Y este cómic que también está descargable online. Y bueno, ¿cómo enseñarle a los adultos? Me tocó también hacer una experiencia con José Maza, Premio Nacional de Ciencia, una persona que sabe mucho, increíble comunicador, y dije, bueno, actitud no más, hay que hacerlo. Y gracias a este trabajo de equipo y obviamente a la motivación, hemos logrado que los delfines chilenos aparezcan, existan, estén en la prensa, en los diarios. Y gracias a esto, como comentaba Paola al principio, me reconocieron como joven líder por la conservación del delfín chileno, bueno, el apoyo de la familia. Y gracias a eso y a todo esto, esta investigación y divulgación del delfín chileno, me contactaron también de TVN y participé de un programa que se llamaba La Odisea, que antes se llamaba La Ruta, como La Ruta de la Seda, que hace Ricardo Astorga, en este caso con un equipo muy divertido y muy interesante que estuvimos recorriendo la Patagonia. Así que esas fueron una de las cosas súper locas que también me tocó hacer y que estuve feliz de recorrer Chile, los canales del sur de Chile. Fue una experiencia increíble. Y bueno, ahí estoy en TVN, en el patio, y yo no podía creer qué hacía yo, bióloga marina, metida en TVN, en una gigantografía. También estuve en el matinal de Chile, conversando obviamente de delfines, siempre hablando de delfines, tratando de evangelizar acerca del delfín chileno. Y después, también salió esta campaña de Greenpeace, acerca del delfín chileno, delfín chileno presidente. Y luego logré publicar el del libro del delfín chileno, que es como mi hijo, porque resume mucho trabajo, no solo mío, como siempre, del equipo. Y este año, el año pasado, perdón, logré publicar la segunda edición del delfín chileno, que es este que está acá. Y gracias a esas publicaciones, ha salido más información en los diarios, en distintos medios de prensa. Y este es el que a mí me gusta, porque dice delfín chileno, rechoncho, tímido y bien picado de la araña. Y este fue el artículo de prensa que más se movió en las redes. Y bueno, tuve la oportunidad, gracias a todas estas maravillosas experiencias que he tenido, de participar de un programa de la Embajada de Estados Unidos, donde representé a Chile en un grupo de mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, en STEM. Entonces, éramos 48 mujeres del mundo que estuvimos aprendiendo de las experiencias de Estados Unidos y también aprendiendo entre nosotras. ¿Y por qué les cuento todo esto? Ahí dice, ella, la autorreferente. Claro, no es porque yo quiera contarles, mira, he hecho esto, esto, esto y esto otro. Es más que nada para motivarlos, para transmitirles que en el fondo, cuando uno quiere hacer algo, se puede. Todas estas cosas yo las he conseguido con becas, con apoyo, solamente con el punch de querer hacer las cosas. Y yo siento que una cosa lleva a la otra. Entonces, muchas veces me preguntan si me arrepiento de haber dejado la ciencia y haberme ido al lago oscuro. La verdad es que no. No me arrepiento para nada. Me encanta lo que hago, me encanta la divulgación, creo que es muy importante. Así que hoy espero haberlos motivado. Espero que entiendan que la divulgación es otra forma de fomentar la conservación y de retribuir a la sociedad. Demostrar que hay que enfrentar los desafíos siempre con mucha actitud. Que los logros, y también muy importante, los fracasos, porque aquí, claro, yo le cuento muchos logros, pero también hay muchos fracasos, llevan también a más logros. Es como una cadena. Una vez que uno se atreva a hacer algo, después siguen pasando más y más cosas. Y obviamente que conozcan un poco más sobre el delfín chileno. Porque si más chilenos conocen a nuestro delfín, quizás algún día vamos a tener una moneda del delfín chileno, o quizás una tarjeta con el delfín chileno. Y como en pedir no hay engaño, quizás tengamos nuestro escudo con las especies que son 100% chilenas. Así que, muchas gracias. Muchas gracias. Estuvo tremenda la conferencia. Demasiado genial, de verdad. De hecho, justo en el tiempo. Así que, muchas gracias por la tremenda presentación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!